Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar un potaje de vigilia, un plato muy completo donde se combinan garbanzos, espinacas y bacalao. Exquisito y saludable. Para preparar esta receta pon en remojo los garbanzos la noche anterior. Como mínimo han de estar 12 horas en remojo. Al día siguiente escúrrelos bien y ponlos en una olla junto con una cebolla entera y dos hojas de laurel. Cubre los garbanzos con agua y cocínalos durante hora y media con la olla tapada. Con un cazo aparte cuece dos huevos durante 10 minutos con una cucharada de sal. Mientras se cocinan los huevos, retira la espuma que vayan soltando los garbanzos a medida que se cocinan. Pasados los 10 minutos, retira los huevos y ponlos en agua fría. Pela 3 ajos y reserva uno de ellos para luego. Corta los otros dos en trozos pequeños. Puedes usar una picadora, si te es más fácil, o hacerlo manualmente como yo. Cuando los tengas cortados, pasa de nuevo el cuchillo como hago yo, por si quedas algún trozo más grande. Corta también una cebolla. En este caso no hace falta que los trozos sean muy pequeños. Limpia un pimiento verde, empieza cortando la parte de arriba y retira las semillas del interior. corta por la mitad. Y retira las semillas que veas por aquí. Y termina de limpiarlo con la punta del cuchillo. Cuando lo tengas limpio, corta en tiras. Y ahora, corta en los trozos pequeños. Y ahora, corta en los trozos pequeños. Un truco para conseguir que el tomate maduro suelte la pulpa más fácilmente, es rodarlo sobre la encimera. Después de unas vueltas, corta dos tomates por la mitad y rayalos. Mi rayador tiene un recipiente debajo y es súper práctico para cuando tienes que rayar cualquier verdura. Si tienes oportunidad de comprar uno parecido, te lo aconsejo. En una olla, pon aceite de oliva. Cuando esté caliente, echa la cebolla cortada. Añade también los ajos y remueve. Sofríe unos minutos, hasta que la cebolla quede transparente. Agrega el pimiento verde y mezcla bien con la cebolla. Sofríe durante 5 minutos más. Echa el tomate rallado y cocina a fuego lento durante 10 minutos o hasta que veas que el agua del tomate se ha evaporado. Pasado ese tiempo, agrega los garbanzos ya cocidos y escurridos. Mezcla bien con el resto de las verduras. Y añade pimentón. Puede ser dulce o picante, a tu gusto. Y lo vas a cocinar durante un minuto. A continuación, cubre los garbanzos con agua. Añade también una cucharada de sal y cocina a fuego lento durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, destapa la olla, remueve un poco los garbanzos y agrega las espinacas limpias y cortadas. Con el calor de la olla, enseguida perderán su volumen. Corta los lomos de bacalao en 3 trozos. El bacalao ha de estar desalado. Y si lo prefieres, también puedes quitarles la piel. Cuando estén cortados, añádelos a la olla y cocina a fuego lento 10 minutos más. Mientras se termina de cocinar el potaje, pela los huevos que ya estarán fríos. Para ello, dales unos golpecitos y pélalos con cuidado de no romper la clara. Una vez pelados, córtalos en 4 trozos y reserva. Una vez el potaje esté listo, solo te queda servirlo. Este plato se sirve bien caliente. Pon los trozos de bacalao en el centro del plato. Y para terminar, decora el plato con el huevo cortado. Y así de fácil es hacer esta receta. Un plato exquisito y muy completo que se prepara tradicionalmente en Semana Santa. Para conocer más recetas fáciles, suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita. Hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!